Si este amor es un pecado Quiero ganarme el invierno Que me congele el invierno Si tu boca dice no Quiero cubrirme de hielo Ser una estrella sin cielo Un corazón hecho sal Una lágrima en el mar Yo se bien que tienes sueño Pero se que tengo un sueño por cumplir Quiero amarte hasta morir Y el último suspiro será para ti Tu debes ayudarme solo así podré Ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir Quemando tu vestido de tanto sentir Flotando por el aire en plena confusión Ojo se apaga el fuego de tanta pasión Sé que estoy obsesionado Sé que soy un condenado Es mi último deseo Es mi último deseo No me moriré sin él Sé que quiero serle fiel Pero dime si él se muere por tu piel Quiero amarte hasta morir Mi último suspiro será para ti Tu debes ayudarme solo así podré Ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir Quiero amarte hasta morir Quemando tu vestido de tanto sentir Flotando por el aire en plena confusión Vamos a apagar fuego de tanta pasión Quiero amarte Quiero amarte 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 hasta morir Solo tengo un día para complacer El deseo de mi alma que no puedo contener Quiero amarte 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 hasta morir Ser un fantazón sobre la ciudad Preguntando a la gente Esa mujer a donde está Música 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 Música